William Catlin es uno de los hipógrafos ingleses más reconocidos de la historia. Nació en 1692 en Catlin, Inglaterra. Sus inicios como grabador empezaron a la temprana edad de 13 años, incluyendo trabajos como grabador de armamentos y de punzones en un taller de encuadernación. En 1718 en la ciudad de Londres se establece como grabador independiente. Sin embargo su desempeño como tipógrafo se da a medidas de 1720 cuando crea su propia fundición complementando sus conocimientos artesanales del grabado con el proceso mecánico de impresión, logrando así contagiarse de las nuevas tecnologías que imponía el nuevo siglo con la llegada de la era preindustrial que se dio en Inglaterra. Asimismo, este logro se da gracias al apoyo económico que recibió por parte de dos impresores ingleses, William Boyer y John Watts. Durante este periodo Catlin desarrolla su primera tipografía que se convertiría en la conocida Catlin Old Faith, inspirada en los tipos de Holanda y que se deriva del trabajo de desarrollar el Nuevo Testamento en escritura arábica. Posteriormente, en 1737 se traslada al taller Criswell Street Foundry, que es su último taller de fundición, que sería heredado por sus familiares y continuaría funcionando por los siguientes 120 años. La tipografía Catlin es designada como una romana de transición que responde a la transformación del movimiento del barroco y del clasicismo. A su vez, el tipo Catlin retomó lo plástico, se caracterizó porque reemplazaba la modulación de las romanas humanistas que mantenían una construcción hecha a mano por una modulación moderada. Entre sus características más sobresalientes se destaca su legibilidad, el uso de serifas y unas líneas clásicas bien definidas. Catlin incursionó un estilo particular que buscó la vocación de una naturaleza más orgánica, más fluida, heredada de la corriente barroca en la cual se daba uso de la exaltación de los detalles y la vocación del movimiento como forma de expresión, marcando un importante referente para el desarrollo del art and craft en el siglo XIX. Entre sus aportes más significativos se destaca en ser el primero en desarrollar la primera tipografía inglesa, influenciada por el protagonismo que adquirió Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Sumado a ello, su tipografía sería utilizada para realizar la declaración de independencia de los Estados Unidos en 1776, convirtiéndose en una de las más populares por su gran legibilidad que fue adaptándose al desarrollo tecnológico que trajo los siglos posteriores. Catlin fallece en 1766, pero el éxito de su tipografía trasciende hasta nuestros días. Quizá el prestigio de Catlin, aparte de ser determinado por su habilidad como grabador y su técnica de fundición, se da gracias a haber pertenecido a un momento histórico en el que Inglaterra representaba uno de los centros de producción tanto cultural como comercial de Europa, que trajo consigo la idea de la fabricación en serie que pudo impulsarse gracias al desarrollo que se había dado anteriormente de la imprenta, permitiéndole crear un producto reproducible destinado a ser consumido.